Y así se encuentra esta mañana, son las 7 y media, y está muy muy fresco. Normalmente la ciudad de San Miguel es caliente, pero está fresquísimo, está bonito. Aquí es Montecristo. Las pilas. Las pilas. Estamos pasando las pilas, amigos y amigas. Camino a Jokoro. Las pilas de Jokoro. A traer champaina. A traer qué? Sancocho. Sancocho, le llaman algunos, pero al otro, champaina. Pero yo no sé qué es. Está Jokoro. Llegamos a Jokoro, al centro de Jokoro. Derecha, 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 derecha. Ahí estoy. Allá al parque. Vamos al pueblito. Allá al parque. Miren qué lindo. Un pueblo hermoso de Jokoro. Aquí es Jokoro. Al final. Eso es precioso. Ahí anda el youtubero, ¿no? El que vos vives. Ahí está. Miren el parque municipal de Jokoro. Ajá. Ahí está. Aquí. Miren qué hermoso. Me encanta. Es bonita aquí. Miren ese parque. Qué precioso. Bueno, aquí estamos en el parque Monseñor Romero y Galdámez. Aquí en la ciudad, en el pueblito de Jokoro. Amigos y amigas. Y aquí les tenemos a... A la muñeca. La gigantora. La gigantona de Jokoro. Miren. Ahí está. La andan por todos lados para los festivales. Para el día. Ferias y festivales de todo Jokoro y de todo el país. Dice mi hermana. Así es que así se encuentra esta belleza. Miren qué hermoso Jokoro. Vamos a ir. Los voy a llevar acá arriba a ver que vamos a encontrar algo nuevo. Miren qué lindo. Es muy hermoso. Está bien. Y las campanas nos reciben. Amorita. Vamos a ir a ver. Ya es hora de la misa, amigos. Así es que así llaman a las personas. Vamos a grabar esa linda y bella iglesia de Jokoro. Ya están rezando allá. Vamos a ver. Y aquí la gente es bien amigable. Ya están rezando. Y se oye hasta aquí afuera. Miren qué belleza. Ahí están. Miren. No. No se tiene que quitar. Y así se encuentra, amigos y amigas. Este lugar tan bonito. Y aquí está el parque también de para los niños. Miren. Qué hermoso. Les invito a visitar este lindo lugar de la ciudad de Jokoro. Un pueblito hermoso. Un pueblo extraordinario. Y aquí están. Aquí va mi suegro. Ahí va él. Enseñándome. Y así está. No puedo entrar adentro porque no permiten grabar en la iglesia. Por respeto. Pero les enseño afuera. Muy hermosa iglesia, mi hija. Y aquí es el super tienda. El mexicano. Aquí tenemos una tienda mexicana, amigos y amigas. Miren. También viven personas mexicanas. Así es que. Es muy lindo. Es muy bonito. Muy ordenado. Muy limpio. Allá anda el señor limpiando. Y los voy a llevar al mercado. Porque hemos venido principalmente a comprar champaña. Entonces vamos a ir a buscar la champaña. Vamos. Vamos. Sí. Vaya pase, pues. Buenos días. y acá nos vamos a llevar al mercadito y hay ventas de sombrías amigos y amigos y y viendo busa 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 y miren qué delicioso busa busa aquí en abujando ven y aquí se encuentra la carne amigos y amigas esta es la champaña esta es la champaña acá está la champaña a ver mi amor esta es la champaña esta es la champaña esta es la champaña ya ven este es el chorizo y el champaña entonces cuánto van a ver un dólar pero qué es eso esta es la champaña con primor yo la había visto ustedes ah pues vamos a llevar unos tres tres va perdón cuatro cuatro si hay que llevar cuatro cuatro y esto que se come con tortilla o arroz esto que es esto ya está listo si entonces este se puede echar sobre el arroz vamos a llevar cuatro y ahí el papá de Milton comprando ahí chorizo ese es el chorizo y allá se encuentran los comedores amigas y amigos miren la gente aquí desayunando temprano porque aquí se levantan a las cuatro o cinco de la mañana así es que se desayunan temprano bueno nosotros allá desayunamos a las diez de la mañana nueve o diez pero acá sí sí ya llevamos nuestra champaña amigos y amigas sí sí ella le gusta la champaña sí porque ella es de acá entonces ella sabe y tiene tiempo de no venir aquí sí ella ya sí desde que vino solo una vez ha venido ah no hombre desde que se fue a San Salvador sí mmm mmm allá hay tamales no no allá hay tamales en la casa hay hay que comer sí miren qué ricura qué alegría aquí en el mercado vengan amigos y amigas aquí los espera nuestra linda gente miren qué belleza y ahí está el pollo campestre allá vienen saliendo mi hermana y mi suegro y aquí de nuevo les voy a enseñar esa fruta tan rica frescita parezquita he 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 ¡Gracias!